El proceso de modernización de la telefonía, soporte de la informatización de la sociedad, exige de inversiones. En Granma se ha adecuado ante las carencias tecnológicas impuestas por el bloqueo y entre las acciones que se ejecutan, distinguen las de la zona norte de Bayamo. Hemos logrado montar, instalar siete gabinetes integrales en la parte norte de Bayamo, que comprenden los repartos de Rosa la Bayamesa y la Unión. Y estos gabinetes van a dar la posibilidad de, en los próximos meses, comercializar cerca de mil servicios que tienen la posibilidad de acceso a internet a través del servicio Nautogar, este servicio que es muy demandado por nuestra población en estos tiempos. En este semestre, en este primer semestre, logramos modernizar 16 radiobases en todo el territorio que principalmente están ubicadas en zonas rurales de la provincia que tenía acceso solamente a 2G y la mayoría se llevó a tecnología 3G en toda la provincia. Para propiciar el acceso a la telefonía fija o celular de los hombres y mujeres que residen en las zonas montañosas e intrincadas de la geografía granmense, también se realizan instalaciones. Logramos el montaje de 20 sistemas satelitales BESAC en escuelas de la zona del Plan Turquino, de los municipios de Guisa, Boyarriba y Pilón, fundamentalmente, que darán posibilidad del acceso a internet de las escuelas de estos sitios y el servicio de voz para la comunidad. Continuar el soterrado de la fibra óptica es también parte de las acciones. El tema de la protección de la fibra óptica que enlaza los municipios de Yara y Mazó y Mazó San Lorenzo. Esto se trabaja en estos momentos. Ya se logró el soplado de la fibra entre los dos municipios, Yara y Mazó, lo cual permitiría una mayor protección a los sistemas de telecomunicaciones entre estos dos municipios. Extender las inversiones para asegurar que Granma amplíe su densidad telefónica es empeño de los trabajadores de TEXA. Teresa Armesto, en directo.